Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días por la mañana, amanece este bonito día, amanece con esas nubes que están en el fondo y aquí podemos apreciar la torre de la iglesia de nuestro Chavina Michoacán. ¡Qué chulada! ¡Qué bonito, lo bonito! Estamos acá por Rivera del Río, escuchando este sonido de la mañana, este bonito día, disfrutando y emocionándonos con la vida. Aquí es donde se pone el tianguis, aquí es donde se instala y vamos a ver cómo empieza el día a amanecer con este, en este día, en este precioso miércoles. Así que ahí se ve el sol empezando a salir en esta mañana. Chulada, ahí nomás. Ahí empieza el rey del sol a pintar las nubes y este es un bonito amanecer que podemos ver el día de hoy. Siempre busca que tu presencia en la vida sea y deje huella. Que tu presencia se note, que tu presencia sea real. Así que vamos a empezar nuestro recorrido. Mientras dejamos que siga amaneciendo, ahí vemos cómo las rayas del sol pintan estas nubes. Entonces, comprensión, deja que tu presencia impacte a las personas. Que vayas dejando huella en tu camina. Chulada, nomás aquí el paisaje. Como les comento aquí, se pone el tianguis todos los viernes. Esta es calle. O campo. El cerro. El cerro alto. Vamos a entrar por calle Juárez ya para dirigirnos a esta calle Obregón. Como les digo, vamos a dirigirnos al barrio de San Martín. Creo que están dejando agua. Ya me vine por aquí. Vamos a... Vamos a seguirle. La iglesia en la escachulada. Qué bonita toma. De nuestra iglesia. Vamos a pasar por un costado de la plaza. Se me antojó. Se escucha el ruido precioso, bonito. En esta mañana. Se escucha el sonido de la sinfonía de la vida. Tengo más que chulada. Qué bonita postal. Qué bonita postal. De mi chamina. Bueno, vamos a seguir por esta calle. Esta calle Lerro de Tejada. Buen día. Me tuve que subir a la banqueta. Venían carros para no detenerme. Ahí está el Chavín a lo lejos. Que se está estacionando. Y ya estamos en medio de la división del barrio de San Martín y del barrio de San Pedro y San Pablo. Buenos días. Llegamos aquí a la pared de los camiones. Así que vámonos. Vámonos a Zamora. Aquí está la tienda para sortir la despensa. Y el Chavinda que está a punto de salir o el Chavinda. Acá estamos por calle Allende. Allá va el otro Chavinda. Y acá están los Chavindas que están estacionados aquí en la chulada. Los Chavindas. Vamos a seguirle. Era buen día. Vamos a seguirle menos que chulada de amanecer. Y vamos a dar vuelta por esta calle. Guerrero. Buenos días. Esta es calle Guerrero. Vaya San Pedro y San Pablo. Miren las que bonita. Que bonita toma. De nuestro Chavinda. Chulada. Vamos a seguirle. Buenos días. Buenos días. Vamos a seguirle y espere. Y que no tenían la intención de salir en el video. Así que me espere. Para que no salieran en el video. Calle Juárez. Y miren más que chulada. Que chulada de amanecer. Díganme si no. Vamos a ver si en la siguiente calle. Calle se puede ver mejor. Voy a dar vuelta por esta calle Ocampo. Voy por calle Guerrero. Voy a dar vuelta por esta calle Ocampo. Y miren que chulada. Vamos a seguir por este rumbo. Vamos a seguir por este rumbo. Por calle Ocampo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Por calle Ocampo. Buen día joven. Y aquí terminamos el video. En esta calle. Calle Corregidora. Donde podemos apreciar. Esta bonita mañana. Como les decía. Por allá el cerro alto. Pero la más bonita camina. Y más que chulada se ve. Me detengo aquí. Y así amanece en nuestro Chavina. Saludos. Y que tengan un bonito día. Recuerden que hay que tener presencia. Hay que ir dejando huella en nuestro caminar. Saludos. Y hasta la próxima. Porque qué bonito es lo bonito.